Hay dos ejes centrales que tienen que ver con el procesamiento de la información y las valoraciones respectivas a esta sexta ronda del Consejo de Salario. Como todos saben, en el sector de la enseñanza privada aún no se ha suscrito el convenio. Y el segundo eje tiene que ver con la conflictividad, que también como es de público conocimiento, hemos tenido dos epicentros a nivel de mayor visibilidad social, que fue en el José Pedro Varela y en el Colegio Gabriela Mistral. Ahí hay dos cernos complicados desde el punto de vista de la conflictividad. ¿Se están analizando probables medidas? Sí, por supuesto. Es más, hoy seguramente sea una de las tesis de trabajo de la mesa representativa el plan de acción para el 2016 al corto y mediano plazo. Nosotros no elegimos este camino, pero si está flechada la calle para un lado, y bueno, los trabajadores tampoco tenemos vocación de alfombra para que nos anden pisoteando. ¿Se ha definido qué va a pasar con los funcionarios del Varela? ¿Todos? La gran mayoría mantiene la fuente de trabajo, pero como hubo reducción de matrícula, va a haber reducción de carga horaria. Al haber reducción de carga horaria hay una consecuencia indirecta en lo que tiene que ver con el salario de cada uno, porque no es lo mismo, por ejemplo, para ilustrar, o tratar de ilustrar lo más claramente posible, un profesor de historia trabaja en cinco grupos y de esos cinco grupos tiene cinco horas en cada grupo. Pierde dos grupos, perdió diez horas. Al perder diez horas tiene una incidencia negativa en la percepción de su salario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!